Tú quieres más el mar, me dijo con dolor, y el cristal de su voz se quebró. Recuerdo su mirar con luz de anochecer y esta frase como una obsesión. Tienes que elegir entre tu mar y mi amor, yo le dije no y ella dijo adiós. Su nombre era Margot, llevaba boina azul y en su pecho colgaba una cruz. Mar, mar hermano mío, mar en su inmensidad. Hundo con mi barco carbonero, mi destino prisionero y mi triste soledad. Mar, ya no tengo a nadie, mar, ya ni tengo amor. Sé que cuando al puerto llegue un día, esperando no estará amargo. Mar, ya no tengo amor. Mar, ya no tengo a nadie, mar, ya ni tengo amor. Sé que cuando al puerto llegue un día, esperando no estará amargo. Sé que cuando al puerto llegue un día, esperando no estará amargo. Sé que cuando al puerto llegue, balances por su amor, ya deτί su待adio y les va. Sé que cuando te despocho no estarásMas a nadie, no estará'm a nadie. Sé que j'ag–la mucho más amantes en su feo. Sé que estamos en confianza y no estará amargo sin ninguno. Sé que no estaría hasta la vez en al momento siguiente que existía hacia laruktura salvadora. Gracias por ver el video